Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer un Limoncourt El Limoncourt es una crema de fruta muy parecida a la mermelada pero tiene una textura muy suave y un sabor muy intenso normalmente se hace de lima o limón pero también se puede hacer de naranja y de frambuesa es un postre clásico de Inglaterra ella sirve para rellenar tartas, tartaletas, para comer con tostadas, para colocar dentro del yogurt, para hacer una crema suave con nata, tiene muchísimos usos así que es una de las recetas básicas dentro de la repostería recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos otra característica que tiene esta crema es que es facilísima de hacer y en un plis plas tendrás en tu nevera hasta tres semanas una crema deliciosa para comer o acompañar lo que tú quieras así que vamos con la receta para realizar esta deliciosa crema de limón necesitamos azúcar huevos enteros yemas adicionales sal maicena mantequilla y unos jugosos limones las cantidades necesarias las encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción en una olla a baño maría colocamos el azúcar con la mantequilla la sal y la ralladura de limón removemos un poco y dejamos deshacer mientras tanto exprimimos los limones hasta lograr la cantidad indicada en un bol colocamos los huevos y las yemas batimos un poco e incorporamos la maicena y el zumo de limón al que debemos pasar por un colador batimos un poco más e incorporamos a baño maría terminamos de deshacer el azúcar con nuestro batidor ahora debe remover constantemente con el fuego medio y hasta reducir la mezcla y lograr que espese un poco es importante que hagas todo esto sin dejar hervir su color es ahora muchísimo más amarillo y brillante aún caliente colocamos en un bol y cubrimos con papel film tocando la crema para evitar que quede aire debe dejar reposar tu crema a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría quedará una crema densa brillante y deliciosa y una vez que ya esté completamente fría la debemos refrigerar esta crema se conserva durante tres semanas en la nevera este tipo de crema casera es un regalo ideal para tus amistades colócalo en un envase con una tapa decorada y así verás como te luces las cantidades indicadas valen para dos tarros de 180 mililitros espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta suscríbete al canal y así me harás súper feliz nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta si estás comenzando dentro de la repostería creativa te invito a que visites cakesuniversity.com que es una web donde tengo cursos online que seguramente estarán de muchísima utilidad recuerda que la cantidad de ingredientes necesarias las encuentras en el blog de ponquecitosandcakes.com